Bueno, vamos a cambiar el tono de las informaciones para contarles que los propietarios del restaurante Doña Peta están continuando recibiendo amenazas. Esta vez se hicieron llegar un arreglo floral fúnebre hasta la puerta del local. La llegada de un misterioso arreglo floral llamó la atención de los agentes de seguridad del restaurante Doña Peta, quienes en cuestión de minutos se dieron cuenta que estaban frente a una nueva amenaza. El arreglo fúnebre llegó durante la tarde del último martes. Fue un taxista quien al parecer solo cumplía con el envío y terminó sorprendido al ver que en el lugar no había ningún velorio. Fueron agentes de la comisaría El Alambre los que intervinieron y trasladaron el material amenazante a la dependencia policial. Sí, tengo investigación. Cualquier cosa por imagen. ¿El destino cuál era? Intimidatorio seguro. ¿Para Doña Peta, restaurante? Claro. ¿Todo se ha metido en la investigación? Sí, va a ser investigado. Los zampones habrían contratado a una floristería que recepcionó el pedido y cuando lo hicieron llegar a través del taxista se dieron cuenta de cuál era la verdadera intención. Ellos no quisieron mostrarse ante cámaras y aseguraron no saber nada. Esta es la segunda amenaza ligada a la extorsión que el restaurante Doña Peta recibe, pues el primero se registró hace una semana durante la madrugada con la detonación de un explosivo. Estrán en Anistía ¿Cuál será minuto? Gracias.